¿Qué diablos es eso? ¿Están disparando un láser espacial a mi antena satelital? ¿De verdad creen que esto funcionará? En el mejor de los casos, quemarán los reactores. En el peor, los explotarán. ¡Eso es, equipo! ¡Regresen al centro de control! ¡Eso es, equipo! ¡Som! ¿Qué te pasó? Yo reconozco esa voz Weaver ¿Eres Reyquiem? Corre ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo matamos a esa criatura diabólica? Anden a esa cosa y salgan de ahí Las fuerzas de Omega van a su posición No pierdan el tiempo, ¡disparen ahora! Semtex fuera Lanzando una Semtex Amenaza zombie eliminada ¡Cuidado! Semtex lanzada ¡Va a una Semtex! La Semtex acabó con varios No, no, activándose ¡Felicitares! ¡Espelan! ¡Ident arbeitet! ¡¡Espelan! ¡Arco de combate listo! ¡A la cabeza! ¡Ahora! ¿No nos acompañas? Hay una operación en marcha en los montes Urales. Debo quedarme en el campo. ¿Es la única manera? Ya te lo dije. Omega no es lo que somos. Lo hago por el bien de la Madre Patria. Por el bien de todos. Intenta no romper nada más. Recuerda, no hay nada tan roto que no se pueda arreglar. ¡Sam! ¿Estás bien? Estoy lista, Weaver. Tenemos mucho de qué hablar. Por fin. No pudiste tardar más en llegar aquí. Fue astuto transmitir tu investigación. Demostraste tu lealtad. Hasta cierto punto. ¿Hasta cierto punto? ¿Qué más quieres? Solo espera a que volvamos a Moscú. Veremos qué piensa el coronel de todo esto. ¿En serio? ¿De verdad quieres saber lo que pienso? Quiero ver una demostración real de tu compromiso con Omega. Dime, doctor. ¿Cuál es tu mejor opción? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.